He aquí el porqué que tú quisieras ser director regional con CCM, Consumer Choice Marketing, con Frank Hanser Jr., mentor y líder del equipo Bottom Line No Excuses, uno de los equipos con más crecimiento en CCM. Como director regional, tú generarás $200 dólares por cada Online Utility Store que vendas con el Power Pack de CCM. Tú generarás $2,400 dólares bonos Inicio Rápido. Más, si tienes 12 nuevos agentes independientes calificados en tu código de director regional, tú generarás $1,000 dólares bonos del Power Play. Un total de $3,400 dólares, más todas las comisiones y residuales del cliente. Como director regional, tú generarás $200 dólares por cada Online Utility Store que vendas con el Power Pack de CCM. Si todos ellos venden una tienda Online Utility Store con el Power Pack de CCM, tú generarás $1,200 dólares código de bono Inicio Rápido. Tú generarás $1,000 dólares bonos del Power Play cada vez que ingreses a 12 nuevos agentes independientes calificado en tu código de director regional. Un total $2,200 dólares, más todas las comisiones y residuales del cliente. Cada 12 Online Utility Store vendidas en tu código de director regional con el Power Pack de CCM. Tú generarás $1,000 dólares bonos del Power Play cada vez que 12 nuevos agentes independientes calificados en tu código de director regional. De nuevo, cada 12 Online Utility Store vendidas en tu código de director regional con el Power Pack de CCM. Cualquier configuración de 12, tú generarás $1,000 dólares bonos del Power Play cada vez que tú ingresas a 12 nuevos agentes independientes calificados en tu código de director regional. Más todas las comisiones residuales del cliente, más todas las comisiones residuales del cliente. Por cada 12 Online Utility Store vendidas en tu código de director regional con el Power Pack de CCM. Cualquier configuración de 12, tú generarás $1,000 dólares bonos del Power Play cada vez que tú ingresas a 12 nuevos agentes independientes calificados en tu código de director regional. Más todas las comisiones y residuales del cliente. No hay límites de tiempo y sin límites de ganancias. Cuando 100 Online Utility Store en tu código de director regional con el Power Pack de CCM. Tú generarás $10,000 dólares bonos del Super Power Play. Un total $28,000 dólares. En tu camino a tener 100 Online Utility Stores, tú podrías lograr tener 8 bonos del Power Play. Viene siendo $8,000 dólares. Más todos los bonos del código de inicio rápido de $100 dólares por 100. Viene siendo $10,000 dólares. Un gran total $28,000 dólares. Más todas las comisiones y residuales del cliente. Hazlo cuantas veces que tú quieras hacerlo. No hay límites de tiempo y sin límites de ganancias. Un total $28,000 dólares. Más todas las comisiones y residuales del cliente. De nuevo, cada 100 Online Utility Stores vendidas en tu código de director regional con el Power Pack de CCM. Tú generarás $10,000 dólares en los bonos del Super Power Play. Un total $28,000 dólares. En tu camino a 100 Online Utility Stores, tú podrías lograr 8 bonos del Power Play. Viene siendo $8,000 dólares. Más todos los bonos del código de inicio rápido de $100 dólares por 100. Viene siendo $10,000 dólares. Un gran total $28,000 dólares. Más todas las comisiones y residuales del cliente. No hay límites de tiempo y sin límites de ganancias. Hazlo cuantas veces que lo quisiera hacerlo. Un total de $28,000 dólares. Más todas las comisiones y residuales del cliente. Este es el motivo de unirte con CCM, Consumer Choice Marketing, y ser un director regional. Ahora, depende de ti. ¿A quién escuchas? ¿Una persona a la quiebra que piensa que se lo sabe todo? ¿O una persona esquéptica? La gente esquéptica no tiene resultado. ¿O una persona exitosa que puede decirte cómo hacer dinero? La bancadora es temporal. La pobreza es eterna. Llama ya. Al equipo Bottom Line No Excuser. Con mentor y líder Frank Hanser Jr. Con 20 años de experiencia. Tú te lo mereces todo. Gracias por mirarlo.